Vamos con el sabor, guanami Y suéltala La niña quiere bailar, pero Don Checo no quiere Se alisa bien sus tigotes que hasta parece que va a pelear Porque el guachito anda listo, anda queriendo bailar Viene buscando acercarse, pero no encuentra oportunidad Don Checo deje que baile, nada le van a quitar Cuando termine la fiesta, verá que está todo en su lugar De vuelta cinto y tejana, de la mejor calidad Desde que se hizo lechero todo en el guacho empezó a cambiar Si lo aceptara la niña, no se debe preocupar Seguro estoy que en la casa lechita nunca le va a faltar Don Checo deje que baile, nada le van a quitar Cuando termine la fiesta, verá que está todo en su lugar La niña quiere bailar, pero Don Checo no quiere Se alisa bien sus tigotes que hasta parece que va a pelear Porque el guachito anda listo, anda queriendo bailar Viene buscando acercarse, pero no encuentra oportunidad Que lo aceptara la niña, no se debe preocupar Seguro estoy que en la casa lechita nunca le va a faltar Música Música